Bueno, vamos a dar comienzo, como les comenté, soy Daniel Dron, soy el CEO y fundador de SocialMe. Para los que no conocen a SocialMe y entran por primera vez, les cuento como siempre que SocialMe es una empresa que tiene 10 años en el mercado. Nacimos en Argentina en el 2010, luego abrimos operaciones en Chile y desde el 2016 estamos también en México. SocialMe es una empresa que tiene dos grandes unidades de negocios, tenemos una academia online a la que están disfrutando hoy. En estos años hemos certificado a más de 30.000 profesionales de marketing y ventas en más de 10 países con nuestras certificaciones online. Hemos desarrollado una comunidad de expertos que nos acompañan hace muchos años, más de 12.000 expertos en el mundo digital. Que nos acompañan como el día de hoy como speakers de todas estas clases que damos los jueves, todos los jueves. Y además tenemos una agencia de marketing a través del cual ayudamos a las empresas en el diseño y la ejecución de sus estrategias digitales. Estos son nuestros dos grandes negocios y siempre nuestra filosofía es la educación. La tecnología es excelente, nos provee un montón de oportunidades, pero nada se puede hacer sin talento y por eso nuestra concepción de los proyectos digitales siempre están basados en el desarrollo del talento humano como base fundamental para poder ejecutar cualquier tipo de estrategia de marketing digital, de transformación digital o de ventas online. Hoy vamos a tener una masterclass que va a estar dividida en tres bloques de 30 minutos. Nos acompaña, tenemos siempre el gusto y el honor de tener a Rafael Obando, que es el director para Latinoamérica de Partnerships de Hotspot. Que nos va a hablar de Inbound Marketing y de las nuevas metodologías para vender en este año 2021 donde el comportamiento de los consumidores ha cambiado dramáticamente. Y hay que entender cómo se comportan los nuevos consumidores online para entender cuál es el escenario que tenemos que desarrollar, metodológico, tecnológico y humano para poder vender. Vamos a tener a Luciano Spinelli, que es nuestro director de marketing, hablando de marca personal. Y finalmente les voy a hacer al final del tercer bloque, les voy a hacer un taller práctico con la herramienta de Sales Navigator de LinkedIn. Para contarles y mostrarles con la ayuda de ustedes, cómo también podemos encontrar nuevos clientes y prospectos con la metodología de Social Selling y las herramientas de LinkedIn también. Antes de empezar, quiero comentarles para que se queden tranquilos, que después del evento van a recibir dos correos. Uno con toda la información y el video de esta Masterclass que va a quedar grabada para que puedan accederla y la puedan repasar las veces que quieran. Así que no se preocupen por ese tema. Y les vamos a mandar un segundo correo con el diploma y la insignia de esta Masterclass para que ustedes la puedan compartir en LinkedIn y puedan mostrar en su perfil social lo que han aprendido en el día de hoy. Entonces van a tener estos dos correos. Les voy a mostrar después cómo va a ser el correo que les va a llegar para que ustedes entiendan cómo poder generar la insignia y descargar el diploma para que les quede claro. Aunque después en el correo también van a estar las instrucciones. Entonces, para empezar, a mí me gustaría presentar a nuestros invitados de hoy que hagan una pequeña introducción de lo que va a hablar cada uno en su bloque. Y ya comenzamos finalmente con la presentación de corrido. Así que te quiero dar la bienvenida, Rafa, para que te presentes y nos cuentes de qué vas a hablar en tu primer bloque. Y después lo hacemos lo mismo con Luciano. Así que bienvenido, Rafa. Un gustazo que estés con nosotros. Sabés que es un honor tenerte todos los meses y que realmente la comunidad está valorando muchísimo tus presentaciones. Así que prácticamente te hemos adoptado para que te quedes con nuestra familia y estés siempre con nosotros. Así que el agradecimiento de siempre. No, para nada, Daniel. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Miguel, al equipo de SocialMe por esta invitación. La verdad, tiene una comunidad increíble. Y bueno, si quieren, les cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que los consumidores han cambiado muchísimo en su forma de aprender y de comprar productos porque hoy en día la información está disponible para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes la información estaba en manos de los vendedores, en manos de las empresas y era una especie como de desbalance de poder. Hoy en día el balance de poder está totalmente equilibrado entre los consumidores y los vendedores. Entonces, dentro de HubSpot, nosotros adaptamos totalmente la metodología de ventas para asegurarnos de que estamos adaptándonos a esta nueva forma de comprar de los consumidores. Y también para asegurarnos de que nos abren las puertas a estas conversaciones de ventas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, Rafa. Te agradezco. También les recuerdo a la comunidad que les voy a ir pasando por el chat alguna información vinculada. Primero que los que quieran, después del evento, conversar con nuestro equipo y tener una reunión privada, porque se hayan quedado con ganas de contarnos ustedes a nosotros el estatus de sus proyectos, les voy a dejar una liga para que se puedan agendar una cita con nuestro equipo sin ningún compromiso y podamos tener en el momento que ustedes quieran, en el día que ustedes quieran, una reunión. Así que les voy a pasar esa liga. También les voy a compartir una liga con los eventos de todo el mes, para que también después, las próximas semanas, se puedan registrar. Así que les voy a también compartir nuestras redes sociales para que puedan comentar lo que van viendo. Y les pido, por favor, que en la medida que ustedes tengan preguntas, nos vayan escribiendo en el chat las preguntas para que al final podamos hacer una ronda de preguntas tanto con Rafa, con Luciano y conmigo. Así que en el momento que se les ocurra una pregunta, la escriben en el chat, nosotros las vamos a ir ordenando para poder responderlas todas al final del tercer bloque. Recuerden que la insignia y el diploma que vamos a entregar, el sistema está preparado para entregarle el diploma a las personas que están conectadas al final del evento. Automáticamente el sistema envía ese diploma. Si se desconectan, probablemente no reciban el diploma final, porque el sistema está configurado de esta manera. Y ahora sí, Luciano, me gustaría que te presentes y nos cuentes brevemente de qué vas a hablar. Y ya damos comienzo con Rafa el primer bloque. Gracias, Dani. Es un placer estar acá, como siempre, compartiendo y viendo que la comunidad va creciendo. Así que me pone contento eso. Mi nombre es Luciano Spinelli, soy un emprendedor, marketer. Hace ya 15 años que trabajo en esta industria de marketing online. Hace 10 años que dirijo negocios en distintas industrias, desde agencias digitales hasta software. Y hoy voy a estar ayudándolos con lo que tiene que ver con la marca personal. Cómo hacer hoy en día que nuestra marca personal, que es una moneda muy importante, nos permita posicionarnos para que esas oportunidades aparezcan. Para que nuestra red de contactos nos tenga en cuenta y para agrandar nuestra red de contactos y para posicionar nuestra marca. Y que cuando haya una conversación, cuando surjan las redes sociales alguna oportunidad, esto nos aparezca a nosotros en vez de nosotros estar persiguiendo esas ventas que queremos a fin de mes, sino que esto llegue a nosotros orgánicamente. Buenísimo, Lucho. Te agradezco. Y bueno, finalmente, mi tercer bloque va a ser compartir mi pantalla, mi perfil de LinkedIn. Y les voy a pedir a ustedes que me propongan audiencias que a ustedes les gustaría encontrar para prospectar nuevos clientes. Y vamos a hacer un ejercicio práctico para ver un poco cuál es la potencia de la herramienta, pero cuál es sobre todo la metodología que vamos a utilizar para poder ser exitosos con la prospección a través de medios digitales, que viene a reemplazar la prospección en frío que veníamos acostumbrados. Así que ya podemos empezar, Rafa, contigo, para que puedas compartir tu pantalla. Y damos comienzo a este primer bloque para que vos puedas compartir con la comunidad. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla. Deberían ver mi slide de presentación. Y bueno, comencemos primero con el pequeño disclaimer de que las slides van a estar en inglés, temas de localización de contenidos, pero de todos modos voy a estar hablando en español. Así que no se preocupen por esto. Me presento nuevamente. Yo soy Rafael Obando. Lidero el programa de Hub Software Startups. Y para emprendedores en América Latina. Tengo experiencia haciendo emprendimientos de la mano de inversionistas. Me encanta la tecnología. Y por supuesto, como todos en mi equipo, somos fanáticos de los emprendedores. Nosotros creemos muchísimo en el emprendimiento como el motor de esos cambios que van a beneficiar mucho nuestra región. Bueno, y esto, digamos, es algo que siempre me gusta atraer. Y es que hoy en día estamos en un momento en que comenzar empresas nunca ha sido más fácil. Ahora, escalar empresas nunca ha sido más difícil. Y nosotros levantamos unos costos. Este es, por supuesto, un dato de Estados Unidos, pero se puede llevar a América Latina. Y comparábamos cuando nació HubSpot en 2006 cuánto costaba empezar una empresa versus en 2017, solo 11 años después, lo que podían ser los costos de hacer. Bueno, no voy a detallar aquí mucho, pero digamos que cuando empezó HubSpot, nosotros necesitábamos de por sí ya empezar con un presupuesto que requería inversionistas. Y de hecho, Darmesh, nuestro fundador, había logrado vender, hacer un éxito en una de sus empresas. Y esto fue lo que le permitió financiar el lanzamiento de HubSpot. HubSpot pasan 11 años, hoy en día sigue vigente, y la gran mayoría de estos costos, costos como espacio de oficinas, costos como tener una página web, como tener un CRM, costos como tener servidores, han pasado a volverse cero. Esto hoy en día permite que cualquier persona con una solución, con una idea, con un producto que quiera llevar a los mercados, puede iniciar con sus ahorros, o simplemente levantando el capital semilla entre sus tres jefes, los amigos, la familia y los tontos. Entonces, ¿qué hacemos en un mundo donde es tan fácil iniciar? Es tan fácil sacar ese producto, sacar ese servicio hacia afuera. ¿Cómo hacemos hoy en día que todo el mundo está empujando esa información, empujando esos servicios, empujando esas soluciones que desarrolló al mercado? ¿Cómo hacemos nosotros para hacer, para tomar, para que nos privilegien con ese tiempo? Que las personas que son nuestros clientes realmente nos abran las puertas, porque hay una sobrecarga de información, lo que quiere decir que hoy en día los clientes, y es algo que ha cambiado mucho, están totalmente cerrados. Tienen que ser muy, muy austeros. Tienen que ser muy cuidadosos con la información que reciben. Tienen que ser muy cuidadosos con en qué momento o a quién le van a abrir las puertas de su oficina para una conversación de ventas. Incluso podemos llevarlo hasta el punto del mercadeo. A qué contenidos vamos a leer, qué correos vamos a abrir, qué llamadas vamos a contestar. Hoy en día, los compradores estamos en una posición que tenemos que limitar muchísimo el tiempo que dedicamos a conversaciones de marketing, conversaciones de ventas, conversaciones de servicio. Entonces nosotros partimos inicialmente con el principio de que la mejor estrategia para que estos compradores potenciales nos abran sus puertas, nos dediquen tiempo y nos contesten nuestros mensajes, era que en todo nuestro proceso de ventas debíamos agregar valor. Mucho más del valor que le vamos a extraer a esta persona. Llámese cómo se extrae valor. En metodologías de marketing, por ejemplo, un formulario es un extractor de valor. Te estoy pidiendo que me des información. Te estoy pidiendo que dediques tiempo. ¿Cómo hago entonces yo para agregar más valor? Pues simplemente voy a tener un contenido que le sea mucho más valioso que el tiempo que le cuesta dedicar ese formulario. Lo mismo aplica para los procesos de ventas. Hoy en día tenemos que desarrollar un proceso de ventas que le genere mucho valor a la persona, mucho más valor que esa media hora que nos está dedicando de su día, que por supuesto es muy valiosa para él. ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a ver y enfocarnos cómo logramos nosotros asegurarnos de que esta ecuación se cumpla específicamente en el proceso de ventas. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, el paso más importante para empezar a desarrollar ese valor que queremos entregar y es el desarrollo del buyer persona. Es muy importante identificar y crear un perfil entre humano y ficticio de este cliente ideal que nos va a comprar y identificar cuáles van a ser sus dolores, ayudar a resolver estos problemas, no solo con nuestros productos, sino también con el proceso de ventas. Luego, vamos a ver cómo HubSpot, en el caso específico nuestro, vamos a dar el ejemplo de cómo corremos estas llamadas. Aquí dice una llamada de ventas, pues obviamente puede ser un Zoom, puede ser una reunión, depende de las preferencias de sus clientes. Últimamente, por supuesto, pues hemos estado muy limitados a un Zoom. Y finalmente, la importancia de tener mucha claridad en identificar ese proceso de ventas y cómo la tecnología puede entrar a jugar un rol. Esos son, digamos, los temas de hoy. Entonces, partamos. ¿Quiénes son nuestros clientes? Ahí es que nosotros hablamos del desarrollo del buyer persona. Y es muy importante tener esa empatía, realmente tener esa capacidad de ponerse en los zapatos de estos prospectos y clientes nuestros. Para lograr esto, vamos a tener unos perfiles tanto demográficos como psicológicos, un poco incluso antropológicos, ¿cierto? ¿Qué los tiene despiertos durante la noche? ¿Cómo están? ¿Con qué se están desvelando? Y nosotros tenemos un checklist con el que hemos construido nuestros buyer persona que han sido fundamentales en desarrollar la estrategia de Oxford. Incluso recientemente teníamos un chief strategy officer que dentro de sus mayores logros dentro de la compañía fue identificar y crear un buyer persona. Entonces, se podrán imaginar que si un C-level, en un ejecutivo de muy alto nivel, se caracteriza principalmente por haber desarrollado un buyer persona, se imaginan la importancia que tiene esto dentro de Oxford y dentro del mismo éxito que hemos tenido como compañía. No entro mucho en detalle, pero estas son preguntas que podemos hacer. ¿Vamos a hacerlas a nuestros clientes o vamos a hacerlas a nuestros prospectos? Entonces, de pronto nosotros tenemos una idea inicial de quién va a ser este cliente ideal nuestro o sabemos quién es nuestro cliente ideal y vamos a empezar a hacerle este tipo de preguntas. Vamos a preguntarle de su rol. ¿En qué trabajas? ¿En qué industria? ¿Quién depende de ti? ¿De quién dependes? ¿A quién le respondes? ¿Qué KPIs estás utilizando? ¿Cuáles son tus objetivos con los cuales te están midiendo? Con los cuales te están pagando tus comisiones, de pronto. Vamos también a enfocarnos muy bien en el tipo de compañía. Recuerden que Oxford es un modelo B2B. Por supuesto, las variables que son relevantes para cada empresa dependen mucho del modelo de negocio. Pero para nosotros va a ser muy importante en qué industria trabajas tú. ¿En qué tipo de compañía? El tamaño de la compañía también es uno de nuestros grandes segmentos que nosotros vamos a tomar en cuenta. Esto es muy importante también. Vamos a preguntarle ¿Cuáles son tus metas? ¿De qué eres responsable? ¿Cómo se ve el éxito en el cargo que tú desarrollas? ¿Cuáles son los retos que estás afrontando para alcanzar esas metas? Fácil. Preguntamos los retos que te tiene totalmente desvelado en qué estás pensando cuando te quedas en la noche mirando el techo. Importantísimo también cuando estamos desarrollando un buyer persona identificar dónde dónde se ubica esa persona. ¿Cierto? Para nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad de prospectos de clientes potenciales que se están moviendo en blogs o que se están moviendo por ejemplo en YouTube. ¿Cierto? Muchos, muchos de nuestros prospectos aprenden de marketing a través de YouTube, a través de blogs, incluso a través de cursos virtuales y si se dan cuenta HubSpot tiene nuestro academy donde pues obviamente estamos conversando con estos clientes potenciales nuestros. Entonces, es muy importante entender dónde nos estamos moviendo. si yo soy un B2C por ejemplo de moda, algo más visual de arquitectura, pues tal vez mi medio no esté tan enfocado en algo como YouTube, de pronto va a estar más en un Instagram, en un Facebook. Entonces, es muy importante conocer dónde este buyer persona está viviendo. Un perfil demográfico siempre es útil porque este siempre va a influir en los retos que está afrontando la persona, incluso va a influir en las metas. Y finalmente también muy importante cuáles son los canales de interacción que le gustan a esta persona. Por ejemplo, le gusta por WhatsApp, le gusta por email, le gusta que lo llamen, le gusta que lo visiten. Esto también es supremamente importante. Vamos también a identificar el tipo de investigación, la búsqueda que está haciendo antes de tomar una decisión de compra y pues obviamente las herramientas que va a utilizar para ayudarle en esta búsqueda. Este es un ejemplo, se llama Marketing Michelle de un buyer persona de HubSpot y si se dan cuenta nosotros hemos levantado su perfil demográfico, también hemos levantado sus metas, ella quiere ser Chief Marketing Officer, un poco de sus retos que tiene, por ejemplo, balanceando el trabajo y el tiempo libre, pero también muy importante si leen este perfil para nosotros fue identificar ella cómo le gusta aprender herramientas tecnológicas y nos dimos cuenta de que Marketing Michelle le fascinaba apoyarse en su network, en personas que tienen su rol o tal vez colegas que le van a ayudar a evaluar estas soluciones. Igualmente, pues vemos qué valora de nuestra oferta de valor y por supuesto, pues digamos que es importante en su vida. también tenemos otro buyer persona que lo llamamos Growth Gary. Este es el emprendedor o el Head of Growth, el líder de crecimiento de una startup, de una empresa emergente. Él tiene una experiencia un poco distinta, le gusta aprender de productos usándolos. Entonces, digamos, aquí aplica muchísimo nuestro modelo freemium donde Growth Gary, por supuesto, se enorgulló ese, por ejemplo, de armar un stack tecnológico gratuito. Nuestro CRM entraría dentro de ese stack tecnológico y esto nos ayudó muchísimo a apalancar esta estrategia, este modelo freemium que nosotros teníamos. También tenemos un poco de sus retos. ¿Qué quiere ser? Él quiere ser también un emprendedor, él quiere desarrollar una marca personal. Si se dan cuenta, todos nuestros contenidos y nuestras llamadas de ventas van a tomar en cuenta este tipo de retos, este tipo de objetivos que tiene Growth Gary. Ahora, cuando ya tenemos definidos estos perfiles, vamos a listar tres problemas principales que tiene cada uno de nuestros buyer persona. Así vamos a saber si el problema que estamos resolviendo nosotros con nuestro producto y servicio se ajusta a estas necesidades de resolución que tienen nuestros buyer persona. Igualmente, vamos a buscar identificar cuál es nuestra propuesta única de valor. Estoy construyendo algo que mis prospectos que ese buyer persona quieren. Entonces, yo tengo que definir si este set de herramientas desde la perspectiva del cliente y eso es muy importante, es algo que las personas van a querer, que les va a crear valor. Y también es muy importante cuando hemos identificado este set, este conjunto de herramientas, conocer muy bien frente a nuestros competidores y frente a nuestros clientes dónde nos estamos ubicando. Por ejemplo, lo que no quiere el consumidor no nos importa del todo, ¿cierto? Así lo hagamos bien, así nuestros competidores lo hagan bien, no nos importa. A nosotros nos importa qué quiere el consumidor. Ahora, ¿qué quiere el consumidor que nosotros no hacemos bien pero que el competidor hace bien? Hay que evitar esta área. Es un sitio donde tenemos muchas probabilidades de perder y donde vamos a, obviamente, perder frente a la competencia, donde vamos a tener una batalla no victoriosa. Lo que nuestro competidor hace bien y lo que nosotros hacemos bien es un sitio donde estamos como en un balance. Tenemos que irnos hacia lo emocional porque ya la parte lógica, digamos, se balancea entre los beneficios que ofrece el competidor y nosotros. Entonces, nosotros tenemos que empezar a utilizar las emociones para ganar esa batalla. Finalmente, lo que nosotros hacemos bien que el consumidor quiere pero que nuestro competidor no hace bien aquí es donde vamos a ganar. Aquí es donde queremos empezar a enfocar la mayoría de nuestros recursos porque es donde nosotros vamos a lograr ese crecimiento. Preguntando aquí un poco para que se pregunten ¿Quiénes de ustedes tienen experiencia con ventas? Y ustedes saben muy bien los que tienen con experiencia con ventas que mucho de la gestión de ventas mucho de ser un vendedor no es vender. Se han visto estadísticas que un vendedor por lo general está dedicando el 80% de sus tareas a no vender y solamente el 20% se está enfocando en vender. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen cuáles de estas tareas que están realizando como vendedores son tareas repetitivas, son tareas básicas, son tareas que ustedes podrían de cierta forma automatizar y realmente enfocarse en lo que hacen bien, darle uso a esas habilidades que tienen ustedes como vendedores en vez de darle uso a sus habilidades que tienen en llenar reportes, en hacer todo esto, ¿cierto? Entonces, miren muy bien qué parte de hacer búsqueda de prospectos, qué parte de, por ejemplo, hacer una reunión y qué parte de escribir el mismo correo 60 veces se podría automatizar. Entonces, pregúntense qué tan seguido están haciendo esta prospección a nivel individual. Pregúntese también las reuniones que están agendando con estos prospectos, cuánto se demoran en agendar cada reunión, por ejemplo. Finalmente, pregúntese cuántos correos a nivel individual están escribiendo ustedes. Y nosotros hemos identificado muchos tipos, cinco tipos de actividades de ventas que obviamente son lineales. Prospectar, conectar, finalmente agregar valor, cerrar y deleitar. En prospección vamos a identificar quién es ese punto de contacto ideal. Digamos, cómo escribir, vamos a hacer un correo, vamos a hacer una llamada de ventas, vamos a dejar un mensaje. Al conectar, finalmente la persona nos ha dado la reunión, vamos a establecer ese report, le dicen en HubSpot, que es como esa conexión emocional con la persona. Caerle bien, más o menos. vamos a hacer una metodología que nosotros aplicamos muchísimo que se llama el GPCP, que es las metas, los planes, los retos y el momento en que tienen que alcanzar esas metas y vamos a dejar muy bien, muy bien definidos los próximos pasos. El próximo paso en el proceso de ventas de HubSpot es ya empezar también a agregar valor. Vamos a demostrar que nuestra solución puede crearle valor a la persona y obviamente vamos a complementar nuestra oferta de valor con otros recursos. Finalmente, para cerrar, vamos a confirmar con este prospecto el valor que tiene. Oye, el demo que te dice las herramientas que te presenté te ayudan a cumplir los objetivos que conversamos. Vamos a afinar los detalles y finalmente cerrar nuestra venta. Millones de personas paran ahí. y celebran. Es muy importante que todos los procesos de ventas tengan un proceso enfocado en deleitar a los clientes. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de Marketing Michelle, ella se va a apoyar en su network para tomar decisiones de compra. ¿Qué quiere decir que esto? Que nuestros clientes, si son el network de Michelle, pues definitivamente nos van a ayudar si están deleitados a cerrar este proceso de ventas. Entonces vamos a estar enfocados en estar continuamente conectados con nuestra base de clientes y finalmente en deleitarnos. Hoy vamos a mirar dos puntos específicos que es prospectar y conectar que son unos tipos de actividades de ventas que realmente se pueden hacer en masa, que se pueden automatizar y si algunos se están preguntando qué es prospectar o cómo se prospecta, pues primero recuerden que hay que prepararse. Vamos a definir ese target ideal, ese perfil de cliente, el buyer persona. Este buyer persona trabaja también en unas compañías ideales. Vamos a empezar a agregar esos contactos a una base de datos. Esa base de datos ya empezamos a prospectar, vamos a empezar a hacer correos en frío, es bastante, puede ser bastante eficiente dependiendo cómo se maneja el correo, vamos a empezar a hacer llamadas, vamos a trabajar en las respuestas, vamos a tener unas conversaciones que nos permiten generar unas reuniones, en la reunión se generan ya las oportunidades, ahí entramos en el proceso de ventas y las oportunidades se vuelven negocios. Tenía un par de diapositivas para LinkedIn pero entiendo que si vamos a hacer un taller de Sales Navigator pues voy a pasar rápido por aquí. Nosotros utilizamos LinkedIn y específicamente también el Sales Navigator para empezar a buscar esas palabras clave, nótese, pues son normalmente una descripción que se ajusta mucho a Marketing Michelle, que se ajusta mucho a Growth Gary en las industrias relevantes y obviamente pues si tenemos alguna restricción geográfica, por ejemplo pues en Hobson nosotros los departamentos de ventas tienen ubicación geográfica, tenemos para Brasil, tenemos para ciertos sectores de Estados Unidos, pues vamos a utilizar el filtro geográfico para poder realizar eso. Y ahí empezamos a escribir los correos, pero cuando ustedes escriben un correo frío, existe una metodología que les ayuda a ustedes a aumentar las probabilidades de ventas y nosotros lo llamamos el formato F. Vamos a empezar por tener una personalización a nivel de nombre, incluso tal vez a nivel de industria. Muy rápidamente vamos a hacer una búsqueda de este prospecto y vamos a identificar algo que nos dé como una nota personal, por ejemplo, si escribió o publicó algo en LinkedIn, si hizo un post, vamos a poder, y ese post coincide con nuestra oferta de valor, pues vamos a referirnos a eso. Oye, me encantó lo que mencionaste o el artículo que compartiste esta semana, me encantaría oír tu perspectiva sobre el tema, ¿cierto? Ahí se nota que hay una conexión legítima, se nota que hay un interés profundo por la conexión y que no es algo muy orgánico. Luego empezamos a hacer como un posicionamiento de lo que nosotros logramos o de lo que podemos lograr simplemente generando esta llamada de ventas. Oye, nosotros ayudamos a que los ejecutivos apoyen a sus representantes con ciertas herramientas con un approach similar al que mencionaste. Tendrías cinco minutos para hablar tal fecha y tal fecha. ¿Por qué es tan importante esta frase? Primero, deben liderar con una pregunta. Hacer preguntas es muy importante en sus correos. Deben crear muy bien la expectativa de tiempo. Cinco minutos. Pidan un tiempo realmente pequeño. Recuerden que hay que agregar más valor del valor que se extrae. En esta llamada no estamos, digamos, posicionando un valor muy grande. Entonces, debemos pedir un costo muy pequeño. Regálame cinco minutos. Normalmente estas conversaciones se van a extender un poco más y dejar de una vez propuesto horarios en los que se podría tener esta conversación. Que no quede nada en el aire. Entre menos correos necesiten ustedes para agendar esta llamada, más probabilidades de que se genere la llamada, de que no se quede ese correo no leído. Entonces, traten de ser muy concretos y de definir muy bien esos próximos pasos son importantísimos a la hora de escribir estos correos con el formato F. Esto es una plantilla, la pueden utilizar, simplemente van a reemplazar las partes de personalización, la parte de la... Si se dan cuenta, a nosotros se nos permite agendar estos correos para ser enviados en un momento específico. Y esto es importante también. Este fue un levantamiento que hicimos donde vimos que la gran mayoría de los correos abiertos se daban, por ejemplo, los martes. Más probable los miércoles, más probable también los lunes y a medida que vamos llegando al viernes, sábado y domingo, esto pues obviamente se lo puede imaginar uno, las aperturas de correo bajan. Igualmente, la hora del día en que se manda este correo también importa. Nosotros identificamos que la gran mayoría de apertura de correos se daba a las 11 de la mañana. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen en su buyer persona cuáles son estos momentos en que mejor se abren los correos y agenden estos correos para que se entreguen exactamente en ese momento. Esta es una tecnología pues que digamos no ha dejado de ser vigente, el buzón de voz. Muchísimas llamadas de ventas hoy en día se hacen a través, tal vez no de buzones de voz, pero sí a través de esos mensajitos que uno deja grabados en WhatsApp, en las plataformas. Entonces, también es muy importante tener cierta metodología para dejar estos mensajitos de voz y es que primero sean cortos. Yo creo que aquí todos hemos sido víctimas de mensajes de voz de minuto y medio, dos minutos. He oído historias de terror de mensajes de hasta siete minutos de voz. Evidentemente esto no tiene ningún efecto positivo. Sean muy concisos en esos mensajes. Empiecen con información que sea relevante para el prospecto. Esto entra dentro del principio de agregar más valor de que se extrae, pero también es muy importante que de entrada en el primer segundo de ese mensaje el prospecto sepa que va a recibir valor en esa llamada. Aprovechen para hacer preguntas que no harían por correo. Hay muchas preguntas que obviamente no se responden por escrito. Es un buen momento para hacerlas a nivel horario. esta me pasa muy seguido. Yo me siento súper incómodo cuando dejo mensajes de voz. Entonces cambie el tono. Sean conscientes de que ustedes deben estar usando un tono normal de voz. No cambien ese tono. No traten de ir rápido. No cambien el pitch. Etcétera. Traten de dejar estos correos de voz al final del día y por supuesto dejen un correo de seguimiento donde van a hacer referencia a este buzón de voz. Ahora ¿Cómo se corren las llamadas de Zoom de conexión? Primero muy importante abrir la llamada. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy llamando? Y muy importante ¿Cuánto me voy a demorar? Si ustedes no dejan definido cuánto tiempo le van a pedir a la persona oye regálame 5, 10, 15 minutos la persona va a estar constantemente pensando ¿Cuánto me va a tener este tipo aquí? Yo tengo una reunión a las 11 y este tipo ¿Cuánto tiempo me va a hablar? Entonces eso quita totalmente el foco de la conversación por eso es tan importante dejar la expectativa de tiempo si yo le digo a la persona esto te va a tomar 10 minutos yo ya sé que a las 10 y 53 voy a estar libre y voy a tener el tiempo para la nueva reunión importante para digamos lidiar con la resistencia y crear confianza ven primero ven primero nosotros usamos ahorita un truco lo van a ver un truco que es que vamos a ir a la página web de nuestro prospecto vamos a identificar si el blog tiene call to actions y le vamos a ofrecer un consejo para aumentar la conversión de su blog a leads se pueden dar tips se pueden dar sugerencias una consulta luego vamos a empezar a buscar esos dolores que tienen vamos a hacer nuestra famosa metodología de gpct es nuestra pues digo la aplicamos nosotros y es muy importante y finalmente vamos a dejar esos próximos pasos definidos el gpct es supremamente importante he venido aquí un par de veces y es porque definitivamente nos va a ayudar a cerrar esa venta es muy importante más que ser un buen vendedor tener buena parla como decimos aquí en Colombia veo que tenemos una audiencia de Colombia y nosotros tener mejor una buena escucha hoy en día es muy importante que el vendedor más que carismático enredador todo lo que nosotros teníamos como mitos de los vendedores el vendedor hoy en día debe ser es una persona con una escucha muy profunda y gpct esta metodología les da un marco a ustedes para ser buenos en escucha metas pregunten cuáles son sus metas cuáles son las prioridades planes oye cómo planeas alcanzar eso que buscas qué dificultades esos son los challenges estás afrontando y finalmente probar por la urgencia cuándo tienes que resolver esto es una prioridad ahora esta información esta metodología nos va a ayudar muchísimo haciendo preguntas abiertas por supuesto es importante nos va a ayudar muchísimo a crear lo que se llama el positioning statement que es un positioning statement es como ese pequeño discurso que posiciona nuestra solución que posiciona nuestro producto como el elemento que le va a ayudar a resolver esos challenges y alcanzar esas metas aquí también vamos a ver unos ejemplos de cómo lidiar con esa resistencia y crear esa confianza primero pues cuestionen la resistencia este es un ejemplo oye resuena contigo que te ayudemos a capturar leads para tu website no no ahorita no es un problema no estoy lidiando con eso bueno está perfecto entonces estoy asumiendo que estás feliz con tu website y que tu equipo de ventas está recibiendo una cantidad de leads de ese website con los cuales trabajar ¿cierto? eso de pronto le mueve el piso a la persona y dice no un segundito mi equipo de ventas se está quejando de que no tiene leads otra opción cambien el positioning statement ustedes levantaron ese GPCT esas metas esos retos posicionaron su producto como la solución a esos problemas como la ayuda que va a tener para alcanzar esas metas hicieron su positioning statement alrededor de eso y el tipo no le pegó no no le como que no le resonó la cosa ok entiendo ahí uno puede identificar que se equivocó que interpretó mal la información que levantó de ese GPT y va a reajustar ese posicionamiento de su producto para adaptarse a la realidad de ese GPT ¿no? finalmente vamos a la famosa metodología de dar antes de recibir no te resonó lo que te dije no te presenté la herramienta pero no te sonó mucho bueno me di cuenta antes de irme de que tienes un problema en tu página web que te puede estar afectando la conversión de leads ¿te gustaría saber qué es? todo el mundo va a decir claro dime inmediatamente ok ¿por qué no pones un call to action al final de cada uno de tus blog posts para tener ese camino de conversión que te permita alimentar de leads a tu a tu a tu fuerza de ventas ok listo el tipo entonces pues va a decir ah que buen tip yo no sé qué entonces ahí uno puede construir sobre eso hace sentido estás utilizando tu blog para generar más tráfico y calificar tus leads y esto puede llevar la conversación a que la salvaste la llevaste a otro plano donde ya puedes pues re re iba a decir desviarte pero en realidad es volver al camino para cerrar esa venta finalmente es muy importante dejar esos próximos pasos súper súper importante cerrar dejando qué va a suceder en el futuro esa próxima reunión de una vez agendada por ejemplo es un muy buen próximo paso que se puede hacer identifiquen muy bien también cuál es el proceso de ventas de ustedes cómo se están incluyendo estas personas para tomar decisión ¿cierto? nosotros por ejemplo identificamos que el voz a voz era supremamente importante también vamos a levantar esta es la metodología inbound lo que llamamos el customer journey el customer journey son tres etapas etapa de awareness donde tengo un síntoma quiero identificar el problema consideración donde hago estrategias identifico estrategias para atender ese problema y decisión donde ya escogí la estrategia y voy a empezar a buscar el proveedor que mejor me la da nosotros para cada una de estas etapas en la metodología inbound vamos a tener distintas herramientas primero para atraer estos leads a nuestro ecosistema digital convertirlo que nos dé su información entender qué buyer persona es edad demográficos industria todo cerrarlo para que se vuelva nuestro cliente y finalmente deleitarlo para que se vuelva un promotor así se ve el customer journey dentro de la metodología inbound pero nosotros también debemos ajustar y comparar por ejemplo el customer journey de nuestra industria específica según lo que experimenta nuestros prospectos antes de tomar la decisión de compra y si se dan cuenta este es el ejemplo de el Smithsonian un museo cómo es el proceso de un visitante del Smithsonian no empieza en la puerta del museo empieza muchísimo antes en la industria del turismo de pronto se suscribe a unos newsletters de pronto está viendo en Instagram que sus amigos están entrando al Smithsonian etcétera etcétera esto quiere decir que nuestros prospectos mucho antes de que nosotros siquiera los conozcamos están teniendo una experiencia finalmente ya entran a nuestro museo esto querría decir que empiezan a experimentar nuestro producto tenemos que levantar cuáles son esos puntos de contacto que está teniendo nuestro cliente con nosotros en el caso del museo que es un punto de contacto nada más la logística de entrada las exhibiciones los restaurantes la salida más allá de nuestro museo está el transporte público los alrededores la seguridad alrededor lo que sea y finalmente que experimentan después las fotos que tomó las memorias cómo las comparte cómo esta persona está en su viaje después hablando de nosotros ¿cierto? entonces recuerden que nosotros vamos a tener un proceso de ventas ajustado a este viaje prospectar involucrarnos con ellos y cerrar en términos generales ahora cada uno de ustedes va a tener un proceso de ventas que puede variar según la industria y su modelo de negocio si se dan cuenta pues vamos este es un proceso bastante genérico que es prospectar empezar el contacto identificar esas necesidades hacer el GCPT presentar la oferta el position statement manejar esas objeciones y cerrar la venta normalmente también vamos a meterlos en un proceso de venta repetida y referidos dentro de nuestro proceso de ventas una vez hemos mapeado cómo funciona este proceso para nosotros es muy importante también definir cómo funciona nuestro pipeline y este es el ejemplo justo de un B2B primero vamos a crear una oportunidad vamos a hacer esa llamada descubierta el GCPT famoso vamos a definir cuál es la opción cuál es el producto cuál es la configuración que más se ajusta a esos retos que identificamos vamos a construir un demo que se enfoque en ese valor que le vamos a entregar a la persona vamos a llegar a que la persona esté de acuerdo con nosotros y finalmente vamos a negociar y enviar el contrato para cerrar si se dan cuenta nosotros tenemos perfectamente definido las etapas de nuestro pipeline y vamos a estar gestionando estos negocios según ese pipeline y vamos a estar haciendo las actividades de ventas de acuerdo a la etapa en que se encuentran cada uno de estos negocios también es muy importante preguntarse qué tan intuitivo y qué tan fácil le estamos haciendo a la vida la vida para que nuestros prospectos compren ¿cierto? tienen que ver qué son esos puntos de fricción qué dificultades se están generando cuando un cliente les quiere comprar acuérdense que es muy importante no que ustedes creen la experiencia de compra de su empresa y luego embutan obliguen a sus prospectos a vivir esa experiencia de compra es al revés como dice Steve Jobs un poco ajustado a los procesos de ventas hay que empezar con la experiencia que quiero crear y hacer ingeniería para que la tecnología se ajuste a esa experiencia cuando ya hemos creado ese proceso esa tecnología adecuada a nuestros clientes vamos también a empezar a hacer ajustes y por eso es muy importante tener estas métricas que son las conversiones en cada una de las etapas de ese pipeline que creamos porque esto nos va a permitir saber dónde hay cuellos de botella dónde pueden existir fricciones en este proceso de compra y también nos permite saber por ejemplo si queremos 15 clientes cuántos necesitamos en el tope del embudo y nos permite definir esas metas en cada una de esas etapas del proceso este es un ejemplo de cómo ustedes pueden medir ese embudo si se dan cuenta este es nuestro nuestro pipeline creado descubierto definir valor demostrar valor nosotros sabemos constantemente cuáles son esos porcentajes de conversión y esto como les digo nos permite saber que oye este salto aquí está un poco grande tenemos muchas oportunidades creadas pero poco se vuelven una llamada descubierta entonces qué tenemos qué tenemos que hacer en ese punto preciso del embudo para mejorar este proceso igualmente vamos a tener una perspectiva muy clara de dónde está el dinero dónde está ese billete que va a entrar nuestra compañía aquí vamos a ver en nuestro equipo de ventas en qué etapa se encuentra cada uno de estos negocios y finalmente como ya sabemos las conversiones y cuánto pipeline es nosotros también vamos a predecir con mayor precisión cuál va a ser el dinero que entra a mi empresa en el futuro entonces bueno para esto digamos es muy importante utilizar herramientas tecnológicas como el CRM gratis de Oxford ¿cierto? entonces recuerden sus clientes son un canal de ventas importantísimo entonces tienen que hacer esfuerzos para convertirlos en promotores número dos ustedes han montado un proceso de marketing han montado un proceso de ventas deben tener todas las herramientas para alinear estos dos procesos para que parezcan como una sola un solo flujo en todo ese pipeline y finalmente en todas las etapas de ese pipeline de ese funnel busquen formas en que van a agregar más valor del valor quieren extraerlo a sus prospectos y como siempre un call to action ustedes por ser miembros de social me por participar en esta comunidad tienen acceso a becas en nuestra plataforma de software apliquen en hubspot.com barra startups y van a poder recibir precios especiales y aquí dejo ya la palabra a daniel para que continuemos con la presentación tenía el micrófono apagado gracias rafa bueno tenemos ahí varias preguntas para para retomar al final si nos acompañás este así que y muchas felicitaciones y agradecimientos por la presentación así que la idea es continuar con Luciano con el segundo bloque no sé si Lucho estás ahí listo para empezar recuerden como les comenté les vamos a mandar el video luego en un correo y también el diploma y la insignia a los que estén conectados hasta el final y por supuesto estamos tomando las preguntas que nos están pasando por el chat para también al final hacer una conversación con todos los invitados así que Lucho ya te doy la palabra para que tomes tu tema y descomienzo tu presentación y puedas compartir la pantalla muchas gracias Dani ahí estoy compartiendo bien ¿se ve verdad? sí excelente bueno esta que tratamos aquí es una tendencia yo diría en alza porque cada vez más importa nuestra marca personal a veces es subestimada porque qué sé yo trabajo en una empresa o porque ya tengo una posición o porque creo que mi marca personal no afecta mi negocio pero realmente el networking y las oportunidades que esto puede traer es lo que hoy se ve en los llamados influencers que tienen una marca personal que las marcas les regalan cosas para acercarse a ellos para llegar a su audiencia entonces nosotros podemos ir construyendo esa marca y eso es lo que vamos a tratar aquí y ver cómo capitalizarlo también hago una breve intro también para que sepan un poquito más de mí mi nombre es Luciano Spinelli soy licenciado en publicidad de la universidad de Argentina de la empresa hace 15 años que trabajo en marketing como les contaba hace 10 años que dirijo negocios de marketing fitness desarrollo personal y software fui profesor de marketing online analytics y transformación digital en cursos de posgrado en distintas universidades aquí en Argentina además soy speaker en distintos eventos de la industria y hoy trabajo con más de 70 marcas de todo el mundo ayudándolas a transformar sus negocios a través de internet y eso es lo que hoy quiero hacer con ustedes poder ayudarlos darles prácticas que la verdad es que yo implemento en mi propia marca personal y que me da resultados y que me pasa que cada tanto llego a una reunión y me dice si Lucho yo te conozco soy fan tuyo en LinkedIn o te sigo hace 6 años y son personas que tal vez yo no las tenía en mi radar o cuando llego a una reunión y veo que leyeron mi blog o veo que vieron algún video y ya es otra reunión porque yo ya construí ese ambiente que mi marca personal va a dar para desarrollar los negocios que puedan surgir así que lo primero que quiero hacer que es una costumbre que estoy tomando y la verdad es que me gusta mucho poder compartir contenido con la audiencia es que voy a estar regalando una guía de copywriting y storytelling a todos los que me contacten a través de Instagram ahí aparece mi nickname que es Tucci360 me buscan me dicen Lucho quiero recibir la guía de copywriting y storytelling que es muy importante en esta instancia porque nosotros como marca lo vamos a necesitar y esto después les puede servir también para sus propias marcas negocios así que me siguen me escriben y yo les paso esa guía súper práctica y sencilla para poder entender cómo escribir todas estas ideas que hoy vamos a ver acá así que esto después se los vuelvo a recordar al final de la presentación bueno siempre empiezo las presentaciones dando el contexto de por qué esto es importante porque realmente el contexto que estamos viviendo de transformación digital es es inmenso es rápido y no somos conscientes no somos conscientes de la oportunidad que esto significa de cómo internet está transformando el mundo y va en una velocidad que va en ascenso porque las computadoras como sabemos que duplican su capacidad cada dos años una llamada ley de Maslow que fue uno de los fundadores de Intel que identificó que los microchips tenían cada vez el doble de capacidad que hace dos años todavía ni siquiera llegamos a la computación cuántica o el blockchain que recién está apareciendo entonces realmente lo que hoy percibimos como que bueno estamos en cuarentena y tengo que tener un e-commerce y tengo que tener mis redes sociales simplemente va a acelerar e internet va a aparecer en nuestra heladera en el microondas en el espejo pero no vamos a hacer tanta futurología vamos a hablar de hoy hoy realmente quienes puedan crear contenido para los dispositivos móviles que tenemos en nuestros bolsillos son los que pueden liderar una industria y nosotros y nosotros como marcas como personas tenemos que poder hacer eso poder relacionarme con mis contactos a través de distintas redes creando contenido así que eso es lo que vamos a ver hoy cómo hacer ¿por qué es importante la marca personal? hoy la atención es la moneda actual esto que decíamos un ratito de los influencers a veces nos cuesta lograr entrar a un círculo o tener reuniones con alguna marca o empresa que a mí me interesa si yo tengo esa atención en mi caudal es mucho más fácil llegar es mucho más fácil pedir una reunión a alguien si sabe quién soy yo si ve que en mi audiencia yo tengo no sé X personas si ve que yo ya soy un especialista en un tema entonces esta marca personal que vamos creando es muy importante incluso si yo voy a una entrevista imagínense yo en la agencia entrevisto muchos candidatos para distintos puestos y yo miro sus redes sociales para saber qué es lo que están haciendo y cuando veo a una persona activa en redes sociales sobre todo en LinkedIn que es una red social que a mí me interesa digo wow esta persona es activa profesionalmente comparte contenido veo lo que hace y eso ya me habilita a la reunión digo esta persona es activa está compartiendo contenido entonces fíjense cómo puede ayudar incluso en una entrevista personal y ni hablar en una entrevista de negocios o cualquier oportunidad a veces hay oportunidades que como les digo las influencers les regalan cosas gratis dicen por favor publica esto y te regalo esto a vos si bien podemos lograr eso hay muchos matices en el medio donde hay oportunidades esto nos permite también en vez de estar todo el tiempo persiguiendo las oportunidades en vez de querer las ventas y los contactos que no me responden se me acercan a mí ¿por qué? porque soy un referente en la industria porque saben de mi especialidad y me permite desarrollar el networking estas digamos internet es como un magnificador yo en vez de estar hablando uno a uno con todos mis contactos y preguntarles cómo estás cómo andan tus cosas que es súper válido y es muy nutritivo a través de las redes sociales puedo hablar con cientos de personas al mismo tiempo con miles de personas y me pasa que a veces me junto con personas y les cuento sí porque estuve haciendo este evento en mi empresa y me dicen sí la vi yo vi lo que hiciste en redes sociales entonces fíjense cómo vas nutriendo la relación y en la medida que nosotros también aparecemos en las redes nuestra personalidad llega y la gente ya se siente que nos conoce ya siente que le caemos bien ya nos entiende y sabe que puede hacer negocios con nosotros así que es el objetivo desarrollar el networking y generar oportunidades ¿cuáles son los pilares que yo diría que tengamos presentes al momento de crear y nutrir nuestra marca personal? ser auténticos y no pensar en ser extraordinarios en ser muy diferentes al resto no ser vos ser vos esa es tu es tu tu mejor presentación porque no tenés que esforzarte sos único y esa es la mejor forma de ser original y es la mejor forma de conectarse con otros en vez de fingir algo que no soy porque eso en algún momento se va a caer si yo me muestro auténtico y digo soy Lucho soy vegano me gusta el crossfit tengo pareja cocino los fines de semana la gente dice ah me puedo relacionar con Lucho mira y capaz que alguno me dice ah yo soy vegano también otro me dice ah yo como carne lo que sea es diferente pero es mi marca y cada uno definirá cuánto de su marca comparte hay gente que no quiere tener redes sociales y es súper respetable hay gente que dice bueno yo voy a compartir pero solo laboral y hay otros que dicen bueno yo comparto también un poco en mi vida privada cada uno marca la línea donde se siente cómodo pero esto es lo que hace a nuestra marca personal Lucho es distinto a otro marketer por estas razones también es muy importante agregar valor yo nutro mis relaciones a partir de que las ayudo con distintas acciones donde los puedo inspirar educar o entretener puedo contarles historias que los inspiren puedo darles detalles de cómo hacer algo y los estoy educando o los entretengo a través de alguna anécdota o situación o un video divertido o una foto linda y muy importante que nutramos las relaciones porque una frase que me decía mi madre es que los contactos son oportunidades cuantos más contactos tenés más oportunidades vas a tener en tu vida y cómo logramos que esos contactos nos acerquen esas oportunidades relacionándonos y nutriendo esas relaciones si yo estoy cerca de alguien y ese alguien necesita algo o se usa como una idea la va a compartir conmigo así que por eso es importante que no sean simplemente números y seguidores en las redes sociales sino que nutramos nuestras relaciones si alguien nos likea o nos comenta respondámosle imagínense ustedes en la vida real cuando no sé le mostrás una foto a alguien le decís que me da la foto que me saqué en mis vacaciones si alguien te dice ah qué lindo que saliste me gusta mucho y vos no le respondés no cuando alguien en las redes sociales te responde y dice muy bueno tu contenido uno le tiene que responder y decirle muchas gracias e incluso subir la vara y compartirle más contenido nutrir esa relación profundizarla eso es lo que les recomiendo que tengan presente y acá también no ponernos ansiosos por el número de seguidores porque yo tengo no sé 500 seguidores o tengo 1000 o tengo 10.000 seguidores esos son simplemente números lo que yo les recomendaría es que se fijen en la profundidad eso que hablábamos recién en la relación si esos seguidores que yo tengo sean 100 200 o miles son de calidad realmente me conocen interactúan conmigo validan porque esa base de seguidores fieles o llamémoslo amigos contactos esa base de seguidores fieles es la que me va a permitir construir una marca encima porque son los que cuando yo haga alguna acción me van a apoyar me van a decir Lucho está muy bueno lo que estás haciendo cuando tenga algún evento lo van a compartir si lanzo algún producto tal vez lo van a comprar o se lo van a compartir a otros entonces tengo que ir desarrollando esa base de contactos fieles y cuál es el camino para lograrlo que aprovechen sus superpoderes cuáles son sus superpoderes si ustedes fueran un superhéroe su personalidad eso es lo único que no tiene otra persona y qué puede ser todo esto bueno pensemos en ese en ese mundo de contenidos en el cual yo puedo empezar a sacar ideas y compartir contenido en redes sociales para relacionarme con otros por ejemplo las cosas que me gustan mis hobbies cuáles son mis particularidades qué sé yo yo tengo un mechón de canas blanco porque hace mucho tiempo me lo descubrí y cada tanto tiraba algún chiste en redes sociales con esto y era como un sello personal mío o qué cosas me apasionan o cuáles son mis fortalezas qué cosas hago bien qué cosas hago mal y no me salen cuál es mi propósito aquí en la vida yo descubrí hace un tiempo que mi propósito es ayudar a emprendedores a transformar su realidad a través del conocimiento que tengo de marketing de internet porque sé que este conocimiento le puede cambiar la vida a personas que le ponen mucha energía a sus proyectos y ese es mi propósito y desde ahí me puedo relacionar con otras personas qué otros resaltan de mí y qué resuena adentro tuyo también que no sé yo también tengo una cuestión de 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 las energías que para mí se materializa en internet es una forma de una onda que nos conecta a todos hoy estamos todas nuestras casas comunicándonos pero es internet esta ciencia que nos permite conectarnos entonces pensar eso qué es particular tuyo y qué podés compartir y algunos dirán che pero mirá si voy a compartir no sé qué sé yo algo que me que suena ridículo es no tiene nada de malo y y y es tuyo y te va a permitir ser un puente para charlar y abrir la conversación con otras personas entonces acá viene una pregunta qué es lo que ustedes quieren atraer se tienen que preguntar en mis redes sociales con mi marca personal qué es lo que quiero traer quiero traer oportunidades de crecimiento profesional quiero traer negocios nuevos quiero traer ventas en en mi área donde trabajo quiero traer no sé amigos quiero traer pareja bueno definir esto que queremos traer y en base a eso una vez que lo tengamos claro definir el contenido porque el contenido que vamos a hacer es lo que nos va a permitir atraer eso que definimos y el contenido las publicaciones lo que vamos a hacer de alguna forma es este storytelling esta esta narración que hacemos de nuestra marca y que cuando otros le preguntan y Lucho que probablemente alguno con quien me llevo bien dirá sí Lucho la verdad es que es un excelente profesional sabe mucho está dispuesto a ayudar y ese es el storytelling que estamos haciendo y que permite que cuando alguien diga necesito alguien que me ayude con el marketing esta persona decir háblale a Lucho pregúntale y es una oportunidad de ahí surgen posibles negocios entonces vayamos pensando cuál es el contenido que vos querés o podés desarrollar para traer eso que querés y muchas personas piensan y caen en este lugar de pero mi vida no hay nada interesante es aburrida me la paso todos los días trabajando en home office en mi casa no puedo acá en Argentina a partir de las 7 de la tarde cierra todo no podemos salir a entrenar o sea que no no tengo demasiada vida social hoy en día todo a través de internet y o tal vez dicen no pero yo no sé tengo esta industria y a quién le interesa saber sobre estas cosas a tu círculo le interesa a tus clientes le interesa entonces estas cuestiones únicas que ustedes tienen que son su punto de vista su experiencia y su conocimiento son tres cosas únicas que ustedes pueden compartir y que es totalmente válido tienen un punto de vista sobre un tema y pueden discutir con otras personas sobre ello tienen experiencias en su día a día no sé ayer tuve una reunión con un cliente online y hablé sobre esto lo voy a compartir y tienen un conocimiento porque la vida los ha llevado a saber cosas compartan eso también dos también elementos muy buenos para poder compartir contenido y conectarse con otros son las historias y las opiniones contar una historia me pasó que tuve esta situación con mi equipo de trabajo teníamos este desafío planteamos ahí la escena y después trabajamos esto y hubo un desenlace un nudo y un desenlace ahí tenemos una historia y a la gente le gustan las historias o cuando cuento de que bueno yo empecé mi primer negocio hace 10 años y la verdad es que tenía este sueño y fui evolucionando y me encontré con esto y hoy lidero equipos de esta manera y la gente se conecta con las historias el storytelling es un elemento que hoy está surgiendo mucho y que y que permite que no sea una comunicación fría sino que yo me conecte y que esa historia toque mi corazón y cuando eso pasa se libera algo especial que son dopaminas en mi cerebro que hacen que me acuerde de ese momento ¿por qué yo me acuerdo de las cosas? porque liberan algún tipo de emoción en mi cerebro y si a mí me genera supongamos no sé alegría amor o tal vez me genera no sé rabia porque no estoy de acuerdo eso va a hacer que la gente se acuerde y de mí también y las opiniones yo opino algo fuerte por ejemplo supongamos la cuarentena acá en Argentina porque sé que es un tema que está abriéndose y cerrándose en muchos países ¿estoy de acuerdo? ¿no estoy de acuerdo por esto? ¿o cómo afecta a los negocios? ya vemos un marco de negocios creo que es una oportunidad por esto y capaz algunos me dirán no pero no estoy de acuerdo con vos excelente discutamos charlemos marcar opiniones duras y no blandas bueno creo que esto estaría bien pero tal cosa tenemos una opinión digámosla de forma fuerte y eso va a generar adeptos y retractores y eso genera contenido y poder nutrir esa conversación y lo que tienen que sortear más allá de las cuestiones técnicas que yo les puedo dejar de buenas prácticas es una cuestión mental todos los emprendedores los profesionales las personas mejor dicho creemos o tenemos miedo de lo que podemos llegar a compartir por lo que otros pensarán de nosotros esta cuestión del estatus social que si no tengo likes ¿qué pasará? me hace una publicación y solo tengo 10 likes en las redes sociales o 2 likes significa que la gente ya no me quiere o que mi contenido es malo no 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 caigan en ese lugar esa es la trampa lo que ustedes tienen que tratar de descubrir es eso que les gusta de vuelta su superpoder lo que les apasiona lo que saben sus hobbies empezar a compartir todo eso y confiar en el camino de construir relaciones y no fijarse en lo que otros pueden pensar o decir muy probablemente en mi contenido hay mucha gente que dice Lucho a veces es un un payaso porque comparte muchas cosas pero eso a mí me gusta y me permite abrir conversaciones y sé que con ciertas personas no voy a tener relacionamiento o no voy a nutrir esa conversación pero sé que con otras sí entonces tratar de no pensar en ese miedo y confiar en lo que a mí me gusta y desarrollar y se van a dar cuenta porque a mí me pasa cada tanto que me escribe alguien y me dice Lucho muchas gracias por compartir lo que haces nunca te lo digo es la primera vez que te escribo pero todo lo que haces la verdad es que me siento identificado y me ayuda a superar y ese mensaje a mí me toca el alma digo wow estoy lleno por el por el buen camino pero pero son esas esas pequeñas cosas que nos afirman que estamos en la dirección correcta y no tenemos que caer en lo que otros pueden opinar ya sea porque todos tenemos inconscientemente alguien en nuestra familia un amigo un colega o un desconocido que tenemos miedo de lo que opinen si publicamos esto o hacemos lo otro o fracasamos y la gente me ve de eso se trata la vida de aprender seguir adelante de compartir así que esa es un gran una gran barrera que tenemos que sortear los humanos en general y una buena práctica para hacerlo también y de forma sencilla es un concepto acuñado por Gary V un emprendedor de Estados Unidos que es que diría el líder en esto de crear contenido que decía documenten el contenido no lo creen documentá lo que ya estás haciendo en vez de crear un contenido extraordinario todo el tiempo contá lo que ya estás haciendo si tuviste una reunión contá lo que lo haces en la reunión si hiciste un evento publicá lo que hiciste en el evento de hecho los invito a que si se animan hagan una publicación en Linkedin en redes sociales y etiqueten a SocialMe etiqueten a mí alusión a Spinelli y digan wow escuché sobre estos temas estoy de acuerdo no estoy de acuerdo me pareció bien me pareció mal cuenten lo que ya están haciendo y es una forma sencilla de crear contenido yo lo que hago muchas veces es miro mi agenda me fijo las reuniones que tuve me acuerdo las conversaciones que tuve con cada persona y digo wow esta conversación estuvo muy buena y acá tengo un insight este problema que tenía estoy seguro que lo tienen otros y comparto eso y ahí eso me permite ayudar a muchas personas en vez de una reunión uno a uno y una sugerencia adicional es que pueden reciclar el contenido si ustedes tienen una publicación pueden armar de eso una infografía pueden armar un video pueden armar una nota en un blog en LinkedIn estaba dando vueltas y la próxima vez lo voy a utilizar porque lo vi recientemente hubo un ejemplo de cómo Disney había utilizado la misma animación para me parece que era el rey Arturo y el libro de la selva misma animación igual y si Disney recicla el contenido cómo no lo van a poder hacer ustedes y un ejemplo de esto en mi caso es que hace un tiempo había hecho una publicación sobre emprender sobre cosas y me di cuenta que de esta publicación saqué muchas ideas y fui sacando frases y armé frases en mis redes sociales a partir de una publicación donde saqué insights o también en otro ejemplo me habían invitado a hablar en un programa de televisión y me pedían que prepare temas y después me di cuenta que tenía un montón de temas preparados y dije voy a armar un blog y empecé a publicar en mi blog todos esos temas entonces piensen ustedes cada contenido que creen cómo lo pueden utilizar para compartirlo con otros y crear relaciones las dos oportunidades que tenemos hoy en día y acá voy a querer una más que se disparó en este último tiempo son Linkedin que es una red social que tiene un alcance orgánico enorme y me encanta TikTok que nuevamente el año pasado se disparó nos permite crear videos rápidos y poder relacionarnos con muchas más personas y convertirnos en contenido viral llamémoslo llegar a gente que no está en mi red y la otra que quiero agregar es Clubhouse que también es una red social que creció mucho en los últimos meses sobre todo en Latinoamérica estas son las tres redes sociales donde ustedes hoy pueden crear marca personal conectarse con muchas más personas que lo podrían hacer en Instagram en Facebook o cualquier otro lugar que tiene menos alcance algunos consejos que les quiero dejar en Linkedin por ejemplo utilicen publicaciones con imagen videos y texto prueben por separado escriban yo escribo muchas publicaciones sin videos sin imágenes y tienen mucho alcance no utilicen links salientes en sus publicaciones porque Linkedin no quiere que los usuarios abandonen su red social si publican links publiquenlo en sus comentarios empiecen las publicaciones con una pregunta una estadística o una frase transgresora que invite a interactuar y no se olviden de utilizar los hashtags que permite conectar el contenido con los intereses de otros usuarios creo que me saltea uno en lo que respecta a optimizar nuestro perfil porque la gente en algún momento va a mirar nuestras redes sociales y a ver quien es Lucho en Instagram voy a ir con los tópicos generales definan su contenido cuando la gente entra a su perfil de Instagram que sepa a quien está apuntado miren su perfil si es que lo quieren desarrollar y piensen si alguien llega a mi perfil de Linkedin digamos o sea va a entender lo que yo le estoy proponiendo va a decir ah lo quiero seguir porque veo que habla sobre estos temas que tenga un orden también en lo posible pensemos cómo mostrarlo con una coherencia y definamos nuestra presentación nuestra biografía que esté bien clara y en Linkedin vamos a ir un poquito más al detalle utilicemos una imagen nuestra sonriendo eso atrae a las personas si sonreímos para arriba ya parecemos más simpáticos ya abrimos a relacionarnos usemos un título y una descripción llamativas completemos todos los detalles de nuestro trabajo utilicemos hipervínculos hacia externos hacia videos por ejemplo nutramos bien el contenido de nuestro perfil de Linkedin agregamos un contenido destacado donde podemos mostrar notas o publicaciones que hemos hecho y utilicemos palabras clave en nuestro perfil que nos permita que otros usuarios nos encuentren y ya finalizando lo que es la marca personal pero muchos lo subestiman es tengan su propio sitio web es una buena práctica si ustedes realmente están construyendo algo y son profesionales reconocidos o quieren serlo tengan su sitio web donde compartan su visión lo que han hecho sus trabajos es una forma de empezar a construir un lugar y darle solidez a esta marca que están creando no subestimen este recurso porque de vuelta ayuda a afianzarlo y por último aplicaciones que les pueden servir para trabajar su propia marca personal para programar contenido pueden ser Later Creator Studio de Facebook que hoy ya permite programar casi todo el contenido hace poco vi que hay una beta para programar historias también si quieren organizar sus feed pueden utilizar una aplicación llamada Unum y les permite definir cómo usar su feed de Instagram para edición de videos tienen VideoLip InShot Quick o Splice y para trabajar lo que sería el arte tienen herramientas como Canva Spark Post o Preckel algunas de ellas están en el Play Store otras de ellas son online y cierro con esto si alguien quiere el manual de Copywriting y Storytelling me escribe por Instagram Tucci360 Lucho quiere recibir el manual se los envío por un link y espero que les sirva así que muchas gracias por acompañarme en esto dejo mis contactos aquí por si me quieren buscar en Linkedin o también en en Instagram y Dani creo que sigues tú con el contenido de Linkedin Gracias Lucho bueno tenemos muchas preguntas que después al final vamos a estar contestando entre todos antes este antes de empezar con el taller de Linkedin les quiero mostrar cómo les va a llegar el correo para que puedan descargar su diploma y su insignia entonces lo que voy a hacer es compartirles compartirles mi pantalla un segundo y van a ver acá nosotros en Socialme tenemos dos marcas una que es Socialme a través de la cual trabajamos todo lo que es marketing digital y ventas online y tenemos una segunda marca que se llama Scalab Academy que es toda la parte de capacitación en tecnologías de software por eso les va a llegar un mail que se llama Scalab Academy le otorgó un nuevo distintivo y acá van a ver la insignia la insignia que a ustedes les va a llegar lo único que tienen que hacer es hacer clic en ver detalles y van a llegar a una página donde van a poder loguearse y ver la insignia que se les ha otorgado y el contenido de la insignia es decir esta página es la landing donde va donde cualquier persona que vea su perfil de Linkedin va a poder entender que aprendieron hoy en el día de hoy en mi caso dice speaker pero en el caso de ustedes va a decir participante y acá tienen una opción que dice share de compartir y la pueden compartir esta insignia en sus redes sociales acá tienen las distintas redes sociales y tienen un iconito que dice print que les permite descargar el diploma y este diploma lo pueden compartir en cualquier red social y cuando están en Linkedin también pueden compartir directamente bueno acá me está poniendo para descargar el diploma que descargué lo puedo descargar en mi computadora y acá me va a aparecer el diploma que les va a aparecer a ustedes pero si ustedes quieren compartir en Linkedin la insignia que les hemos otorgado si ustedes pueden hacer compartir en Linkedin lo que va a hacer el sistema es abrir automáticamente su perfil de Linkedin acá donde dicen escalaba academy manualmente si quieren pueden poner social me si y lo guardan automáticamente este esta insignia se va les va a aparecer ya incorporado en el perfil de Linkedin de ustedes si ustedes vienen acá abajo donde están todas las licencias y certificaciones acá van a ver que ya aparece mi insignia como speaker del evento de hoy y si alguien quiere ver la credencial va a hacer clic acá y va a acceder a su insignia y va a poder entender qué es lo que aprendieron hoy se los vamos a explicar también en el correo pero quería que lo visualicen para que ustedes lo puedan después recibir y compartir en su red social recuerden que esta insignia les va a llegar a las personas que estén conectadas al final del evento porque el sistema automáticamente lo hace así ahora bien quiero ir al taller que les prometí de Linkedin acá hay que diferenciar siempre dos cosas fundamentales primero la metodología y la tecnología la tecnología es Linkedin pero la metodología se llama social selling y no podemos tener éxito en prospectar y conseguir nuevos clientes solo con la tecnología es fundamental entender la metodología de social selling la metodología dice algo que es muy fácil de entender pero no es tan fácil de hacer lo que dice la metodología de social selling es que nosotros antes de vender tenemos que construir vínculos y relaciones con nuestras audiencias y potenciales clientes pero no vínculos centrados en nuestro interés solamente sino centrados en el interés del otro y esto es un nuevo paradigma porque requiere investigar con precisión a nuestras audiencias estudiarlos y entender cómo le podemos agregar valor con contenido como decía Lucho como decía Rafa cómo podemos agregarle valor que le sirva para su vida profesional aunque no tenga que ver con lo que yo estoy vendiendo ¿sí? porque las personas no tenemos tiempo ni ganas ni nuestro cerebro hoy está predispuesto a recibir en nuestras vidas personas que solo nos quieran hablar para vendernos algo no los queremos estamos intoxicados de información estamos dispersos en múltiples plataformas no tenemos tiempo lo menos que queremos es un vendedor en nuestras vidas queremos gente que nos agregue valor y por eso existe una metodología que nos explica y nos enseña cómo se hace esto nosotros tenemos distintos programas de capacitación para esta metodología vamos a hacer un taller breve ahora pero un programa de capacitación puede durar 15, 20, 30 horas depende las necesidades de cada empresa yo lo que quiero mostrarles es una muestra de lo potente que es este escenario y de la necesidad de que los equipos de ventas y marketing trabajen juntos en una estrategia de social selling en una estrategia de omnicanalidad la omnicanalidad para nosotros es una moneda de dos caras por un lado el marketing digital todo lo que habló Rafa todo lo que habló Lucho pero por otro lado la otra cara de la moneda es el social selling y esta metodología para que los equipos comerciales aprendan una nueva forma de vender a través de prospectar por medios digitales y reemplazar la prospección en frío si a mí alguien me recibe me manda un correo por LinkedIn y me dice hola Daniel tengo este producto quiero tener una reunión con vos tengo una promoción que te va a servir yo no solo no le voy a responder a esa persona sino que probablemente lo bloquee de mi red de contactos porque me resulta tan agresiva esa forma de escribirme como me puede resultar agresivo recibir un llamado telefónico de un teléfono desconocido de un banco que me quiere vender una tarjeta de crédito es decir estoy prospectando en frío con o sin tecnología entonces no es suficiente tener la herramienta de LinkedIn o otras herramientas si no entendemos cómo cambió el comportamiento del consumidor y cómo tenemos que abordar y relacionarnos y construir vínculos y relaciones empáticas emocionales para generar audiencias que se relacionen con nosotros de una manera efectiva entonces lo que estamos viendo ahora acá es mi perfil de LinkedIn público y gratuito como el que tienen todos ustedes pero como yo tengo la versión paga si hago clic acá en Sales Navigator lo que se me va a abrir es la versión paga de Sales Navigator que tiene un entorno parecido a la versión gratuita pero lo primero que vemos es un feed un muro de información la diferencia que en este muro solo voy a ver información de los prospectos que yo a lo largo del tiempo fui guardando como de interés con lo cual ya tengo acá un muro que solamente me da información de la gente que me interesa y que yo estoy siguiendo y estoy tratando de relacionarme ese es un punto de partida que a mí me permite concentrar en un entorno solamente esa información pero bueno acá hay muchas cosas para hacer y quiero trabajar con ustedes en un ejemplo de cómo prospectar hay muchas formas de prospectar en Linkedin a través de Sales Navigator hay muchos caminos que nos pueden llevar a distintos resultados positivos pero yo les voy a proponer uno de todos los caminos que hay les voy a proponer el que más me gusta a mí es decir yo tengo acá un buscador avanzado que en principio uno dice bueno es un buscador no tiene nada de interesante pero les puedo asegurar que hace 10 años que trabajo con esta plataforma y todos los días aprendo nuevas formas de buscar es un arte la segmentación y lo que parece fácil uno va encontrando tips todo el tiempo que les permitan mejorar la segmentación hay muchas formas de entrar a buscar pero yo les quiero proponer una que es buscar por cargo es decir yo quiero que ustedes me puedan decir por el chat qué tipo de persona qué tipo de tomador de decisión les gustaría que yo busque y encontremos una audiencia que podría ser potencial cliente de sus empresas por ejemplo directores puede ser directores de marketing directores de recursos humanos bueno acá me ponen directores de TI podemos buscar por alguna de esas variables porque es la forma que a mí me gusta más bueno vamos a buscar acá Bárbara nos pide que hagamos una primera búsqueda por directores de marketing entonces yo voy al cargo y fíjese que si yo pongo marketing si ya el linkedin me da un menú de posiciones yo no uso el menú de posiciones de marketing de linkedin ¿por qué? porque no todas las personas cuando crean su perfil definen su posición de la misma manera entonces prefiero poner la palabra clave marketing solamente y por separado poner decir bueno quiero tomadores de decisión no quiero cualquier persona de marketing entonces puedo poner directores o poner gerentes ¿no? si yo pusiera la palabra completa director de marketing solamente me va a traer perfiles donde diga director de marketing pero si dice gerente de marketing no me lo va a traer por eso pongo las palabras por separado fíjense que a medida que yo voy poniendo estas palabras ya acá arriba linkedin me empieza a dar el resultado parcial de la búsqueda que estoy haciendo acá me está diciendo que en linkedin en toda la red global hay 6 millones de personas con estas palabras claves ¿sí? por supuesto es una segmentación gigante que yo no puedo manejar y tengo que seguir buscando buscando opciones para hipersegmentar la primera hipersegmentación que puedo hacer es por país ¿no? puedo poner México vamos a si yo pongo México ya me dice que hay 70 mil de 6 millones va a bajar a 70 mil pero podría agregar un país más puedo agregar Argentina y puedo agregar Colombia y puedo agregar Chile por ejemplo ¿no? puedo agregar los que quiera pero vamos a trabajar con estas cuatro entonces yo ya tengo acá bueno ya tengo estos cuatro países y acá me está diciendo que en estos cuatro países tengo 150 mil personas con esos cargos yo puedo ya ir a la búsqueda y empezar a ver a visualizar las personas con nombre y apellido que tienen estos cargos por supuesto que tengo 150 mil personas es un segmento muy grande pero yo el buscador que estábamos viendo recién en una ventana en un pop-up lo tengo comprimido a la izquierda y puedo seguir jugando con el buscador por ejemplo una forma interesante de hipersegmentar es por cantidad de empleados yo no quiero pymes por ejemplo quiero empresas que tengan más de 10 mil empleados más de 5 mil más de mil o sea entre mil y 10 mil empleados entonces ya bajo de 150 mil a 42 mil ¿sí? entonces todo el tiempo puedo ir segmentando y además ya la plataforma el algoritmo de LinkedIn me está dando algunos insights de estos 42 mil directores de marketing o gerente de marketing ¿no? me dice que 2.500 han cambiado de empleo en los últimos 90 días este es un buen insight porque puedo saber dónde estuvo y dónde está ahora puedo felicitarlo para este para empezar a generar una empatía si yo guardo este lead en una lista ¿no? a partir de que lo guardé toda la información que esta persona empiece a publicar a hablar a comentar me va a aparecer en el feed inicial que les mostré hoy al principio entonces yo ya a partir de este momento toda la información de Juan Santiago Pérez Arama me va a aparecer en esto y voy a empezar a poder darle un seguimiento a toda su actividad ¿sí? pero volviendo a la segmentación acá me dice por ejemplo que 6.500 personas han publicado contenido en los últimos 30 días con lo cual esto también me permite ir al contenido y este y comentarlo y empezar a generar esa empatía ¿no? acá por ejemplo David que es el Group Marketing Manager de Rappi ¿sí? en Ciudad de México está mostrando información este de su trayectoria y si yo voy a ver el perfil de él además de que este tengo su información completa me empieza a dar información adicional de por ejemplo profesionales con clínicas similares a él entonces no solo lo encuentro a él sino que acá hice posible clientes similares a David y me empieza a dar información de prospectos que me puedan llegar a interesar y los puedo guardar en una lista para este empezar a seguir y empezar a prospectar ¿sí? entonces fíjense con qué facilidad con qué facilidad yo este conseguí una audiencia que puede ser interesante para mi modelo de negocios y puedo seguir jugando acá con la hiper segmentación por ejemplo yo podría dividir acá a estas personas a estos 40.000 entre contactos de primer grado y de segundo grado ¿no? entonces acá lo que me va a decir es que yo tengo 2.500 personas de este segmento que ya son contactos de primer grado mío con los cuales yo a estas personas le puedo escribir en forma ilimitada ¿sí? si fuesen contactos de segundo grado que tengo 11.000 y que por el perfil gratuito no le puedo escribir por el perfil pago sí le puedo escribir porque CNAVIGATOR me da créditos para poder escribirle a estas personas pero lo interesante que tiene la plataforma es que si yo tengo 90 créditos para usar en un mes y yo escribo 90 mensajes me gasto los créditos cada vez que una persona me conteste mi mensaje Linkedin me va a devolver el crédito que gasté para que lo vuelva a usar y esto es muy interesante porque es una forma que tiene Linkedin de premiar la calidad de las conversaciones es decir tengo una cantidad limitada de mensajes para mandar pero si los hago bien y me contestan Linkedin me devuelve el crédito y puedo seguir escribiendo en ese mes y por lo tanto si soy efectivo podría tener ilimitadas posibilidades de escribirle a personas de segundo orden y tener una estrategia para convertir estas personas de segundo orden en de primer orden yo podría invitar a conectar a Gabriela y guardarla para empezar a seguirla porque me interesa su perfil es gerente de marketing de Kentucky Fried Chicken acá en México y me puede ser un interesante lead para seguir ¿sí? entonces esta es una forma de prospectar y lo mismo que tiene de potente y de atractivo tiene de peligroso ¿sí? ¿por qué? porque los los equipos de ventas están muy estresados por conseguir resultados y sobre todo están muy presionados por sus jefes que no entienden muchas veces cómo es este nuevo paradigma de ventas y por lo tanto cuando uno llega tan rápido a una segmentación el primer impulso que uno tiene es a escribirle ¿no? y a mandarle estos mensajes en frío que como les decía son realmente un peligro para hacerlo entonces acá es donde viene la estrategia de contenido la estrategia de valor mi trabajo con el equipo de marketing para ver cuál va a ser mi estrategia para generar empatía nosotros por ejemplo tenemos una academia y cada vez que queremos conectarnos con una persona nueva lo invitamos a una masterclass con una beca pero nunca vendemos nada siempre es te quiero te quiero agradecer por ser parte de mi recontacto te quiero invitar a un evento gratuito te doy un código para que no pagues y solo quiero solo quiero eso porque sé que es un contenido que te puede interesar ¿no? entonces eso empieza es un punto de partida regalar algo de valor pero no cualquier cosa sino que tenga que ver con el interés del otro para empezar a trabajar esos vínculos entonces el social selling es muy potente cuando uno lo sostiene en el tiempo por supuesto tiene una curva de aprendizaje y una curva de espera ¿no? hasta que la gente te reconoce como alguien de valor eso lleva lleva tiempo pero cuando uno trabaja muchos años con este con este paradigma se da cuenta de que a lo largo del tiempo la gente te empieza a valorar y son los prospectos los que te vienen a buscar y no uno ir a venderles y ese es el escenario ideal entonces por supuesto podríamos hablar horas de este tema si están interesados en en saber más sobre los los programas de social selling me escriben o ahí en la liga que les dejé para hacer una cita me agendan una cita pero esta era una de las partes que les quería explicar de todas las cosas que hay para ver en este tema y también les quiero contar este otra característica que a mí me parece muy interesante que son lo que se llaman smart links ¿sí? ¿qué son los smart links? bueno básicamente smart links era una empresa que linkedin compró y la convirtió en un botón para decirlo de una manera fácil de entender lo que te permite un smart link es crear una landing page en donde yo puedo poner por ejemplo pongo cotización para coca cola ¿no? y acá adentro de esta landing page yo puedo alojar cualquier tipo de documento entonces vamos a por ejemplo puedo puedo venir acá buscar en mi en mi archivo pongo un documento un pdf puedo poner un link visita mi página web ¿no? y acá pongo la página web etcétera ¿qué tiene interesante estos smart links? es que para empezar a partir del uso de los smart links nunca más voy a mandar un archivo adjunto en un mail ¿por qué? porque esto me genera un link ¿sí? es decir este smart link me genera un link que lo copio acá que yo lo puedo compartir con mis clientes ya sea por mail por chat por cualquier canal lo interesante que tiene este hipervínculo que tiene alojados los documentos las cotizaciones para mi cliente es que el link no cambia nunca y yo puedo editar el contenido y actualizar el contenido que hay adentro de ese link con lo cual mi cliente recibe una sola vez este hipervínculo con una serie de documentos ¿sí? y que si yo quiero agregar un documento o actualizar una cotización yo lo puedo hacer pero el link que mi cliente tiene no cambia y transparentemente va a haber los cambios ahora ¿qué tiene interesante esto? que cada vez que alguien haga clic en ese hipervínculo que yo le estoy mandando les va a llegar me va a llegar a mí un correo como este que están viendo acá donde dice Patricia está viendo este archivo en este momento ¿no? y esto es muy interesante porque de esa manera no sé si me escuchan bien porque está pasando un tren por la parte de mi casa de esta manera yo puedo saber la temperatura que tiene mi cliente porque muchas veces cuando mandamos un archivo adjunto no sabemos qué está pasando con el archivo adjunto ¿no? cuándo lo leen si lo leen si nos están diciendo la verdad entonces cuando me llega un mail yo sé que esa persona está leyendo ese correo en este momento y ahí es donde puedo producir la magia de escribirle o llamarla o mandarle un whatsapp y estar atento a eso esto es muy importante ¿sí? porque muchas veces este el link lo pueden ver una semana después o tres meses después y esto es muy importante por otra parte lo que tiene interesante es que si esa persona a la que yo le mandé ese hipervínculo lo comparte con otras personas está estudiado que el promedio de toma de decisión de una compra la toman 4.4 personas en el linkedin es decir que por ahí yo le escribí a una persona que es mi contacto pero hay otras tres que están alrededor de esa persona que yo no conozco que están ayudando a la toma de decisión entonces cuando esa persona comparte este hipervínculo también me va a llegar un correo diciéndome quién está viendo ese documento entonces yo ya empiezo a tener el mapa de tomadores de decisión completo de quienes están evaluando mi propuesta no solo la persona con la que yo tengo contacto sino las que están alrededor de esa persona que las empiezo a detectar las empiezo a mapear y puedo empezar a hacer social selling con esas personas que antes no conocía y gracias a este hipervínculo sí conozco ¿sí? entonces esto es muy interesante porque nos permite tener esa información pero adicionalmente tiene algo que es mucho más interesante que es que me dice no solo quien leyó la propuesta sino que me dice obviamente me da el perfil pero también me permite saber cuánto tiempo leyó el documento que yo le mandé y acá tengo un ejemplo de una persona que me está diciendo le mandé un documento un ebook le regalamos un ebook sobre el estado del marketing y acá me está diciendo página por página cuántos segundos leyó cada página ¿sí? ¿y por qué esto es importante? porque también cuando uno mandamos una cotización acá podemos saber si la persona fuese directamente al precio y vio la página 8 donde estaba el precio y no miró nada de lo demás entonces es información que también nos da muchísimo valor para tratar de entender si el contenido que estoy mandando está siendo atractivo ¿no? entonces estas son las dos cosas que yo les quería mostrar rápidamente para que se den una idea del potencial que tiene esto este y de las cosas que se pueden hacer de nuevo si quieren conocer más con gusto me agendan una cita y hablamos en privado con mucho más tiempo pero no quería dejar de compartirles a ustedes dos elementos fundamentales en lo que es la prospección ¿sí? en cuanto a cómo cuál es la rapidez con la que puedo buscar audiencias y guardar estas audiencias también no les conté pero una búsqueda cualquier búsqueda que yo hago la puedo guardar para no tener que buscarla otro día pero lo interesante que tiene esta el algoritmo de Sales Navigator es que cuando yo guardo una búsqueda semanalmente todos los leads que LinkedIn encuentra nuevos que coinciden con esa búsqueda que yo hice en el pasado automáticamente me los agrega ¿sí? por ejemplo acá yo tengo una búsqueda que guardé que se llama marketing y acá me está diciendo que la última semana LinkedIn encontró 600 personas nuevas que coinciden con esa búsqueda y automáticamente me las agregó que pueden ser personas que antes tenían un cargo y ahora tienen otro o que no tenían perfil de LinkedIn y ahora hicieron un perfil de LinkedIn lo que hizo LinkedIn es reconoció la búsqueda reconoció que se li coincide con mi búsqueda y me lo agrega entonces esa búsqueda que yo hice en un momento se actualiza automáticamente todo el tiempo bueno podríamos hablar de muchísimas cosas que se pueden hacer pero querían que tenían un quick look del potencial que tiene esto y cómo todo esto se combina con estrategia de contenido con estrategia de marca personal con lo que nos comentaba Rafa bueno este es un poco el comentario que quería hacerles y me adelanto un poco porque nos quedan apenas algunos minutos para ir a las preguntas con Rafa y Lucho para poder responder algunas preguntas y ir cerrando esta presentación a ver si Rafa y Lucho están ahí y con gusto podemos hacer algunas preguntas rápidas para poder terminar en horario recuerden que todos los jueves tenemos clases y van a poder acceder con mi código de beca personal con este código que le estoy escribiendo por el chat pueden ingresar todos los jueves a las clases que tenemos ¿no es cierto? en el mail que les vamos a mandar les vamos a mandar la agenda de eventos que tenemos todos los jueves y con ese código ustedes van a poder entrar sin pagar por ser parte de nuestra comunidad entonces Rafa te hago una pregunta a Rafa una Lucho y por lo menos a ver cómo podemos satisfacer toda la demanda de preguntas y eventualmente las que no contestamos las pueden mandar nos las pueden mandar después y se las vamos respondiendo nos pregunta Rafa Ricardo dice yo uso PipeDry como CRM y me di de alta en Haspot en la licencia gratuita pero quiero migrar mis contactos y leads a Haspot y es muy complicado ¿existe una forma sencilla para migrar la información? sí pues digamos no conozco el detalle específico de PipeDry pero posiblemente ellos te van a permitir hacer una exportación a un archivo de coma CSV y desde un archivo de CSV es muy fácil hacer una importación a Haspot así mismo nosotros tenemos un ecosistema de integraciones voy a revisar ahora mismo si está PipeDry a través de esa integración se puede hacer digamos esa sincronización y lo último sería a través efectivamente veo que tenemos una integración en nuestro marketplace con PipeDry entonces a través de esta integración podría hacerse esa transición y finalmente si no muchas de esas transiciones se hacen a través de Zapier o de PySync que son como esas integradoras ¿cierto? entonces por ahí se puede buscar esa opción bueno gracias Rafa te vamos a pasar después vamos a hacer una compilación de todas las preguntas para después responderlas por las redes te hago una pregunta Lucho nos pregunta Viviana dice el tema del miedo ante una respuesta tan agresiva yo tuve un link y lo agradezco atento que es una crítica constructiva con aportes enriquecedores ¿estás de acuerdo con eso? sí ahí me surgen un par de ideas cuando alguien nos responde de forma agresiva lo primero que sugeriría es no tomarlo personal porque esta es la cuestión nuestro ego es el que nos frena ante situaciones y dice uy yo lo que estoy haciendo está mal me están atacando a mí y en realidad esa persona que responde agresivamente tiene un problema en su vida y tal vez está agresivo con todo el mundo o tal vez está en un lugar oscuro y cuando a mí me pasa eso y hay gente que de alguna forma me ataca o no está de acuerdo trato de diferenciarme y decir no es que se la está agarrando conmigo no tiene que ver con mi contenido exactamente esta persona está en un lugar oscuro que esa es su reacción entonces primero separarlo tomar distancia para después poder tomar una decisión de qué hacer con ello obviamente que si es una situación muy agresiva lo podemos bloquear o sea a mí me ha pasado incluso en redes sociales que tenía una persona recurrentemente que me atacaba mis publicaciones y ya llegó un punto que a mí ya me aburrió discutir y no me sumaba y entonces dije bueno listo lo bloqueo ya no quiero lidiar con esta situación pero mientras lo hice traté de hacerlo con altura o sea buscando un razonamiento y que eso no me distraiga no me quite energía de construir cuando yo pongo energía en atacar o en discutir con alguien y tratar de que sea una conversación está bueno que alguien disienta con nosotros pero si ya falta el respeto ya cruzó una vara que me parece que no es saludable que la mantengamos entonces aclararle decir yo tengo esta opinión es distinta a la tuya pero estoy abierto a que lo conversemos y mi objetivo es nutrir la conversación si esa persona continúa en una posición negativa y atacando fue no está cumpliendo con las reglas de interacción y no vale la pena que esté en mi red de contactos buenísimo Lucho bueno para finalizar nos queda un minuto no sé Rafa si querés hacer un cierre una conclusión rápida cada uno para ya poder despedirnos de la comunidad y invitarlos para la próxima clase del jueves que viene no mucho Daniel de verdad agradecerte a ti al equipo de Social Me y obviamente a la audiencia que como siempre estuvo muy participativa con unos comentarios muy calurosos y bueno muy contento de estar aquí con ustedes buenísimo Rafa siempre un gusto tenerte y la verdad que todo el equipo de Social Me te agradece como siempre tu calidez y tu conocimiento igual Lucho por estar siempre con nosotros también ya hemos compartido toda la información por el chat para que también los puedan contactar así que recuerden que les estaremos mandando dos correos uno con el video de toda esta masterclass y el otro con la insignia el diploma para que lo comparten para nosotros es muy importante que puedan no solo compartir su diploma y su insignia sino comentar lo que vieron ya sea como dice Lucho bueno o malo con respeto pero a nosotros nos sirve mucho el feedback y poder entender qué les pareció y un poco es lo que nos deja lo que nos deja conformes y contentos es que sea lo que sea haya una reacción en ustedes a partir de lo que escucharon de lo que aprendieron y que podamos seguir conversando nosotros no hacemos un evento por año lo hacemos uno por semana es una forma que hemos elegido de conversar y comunicarnos con la comunidad en forma sistémica porque además creemos que el conocimiento va a una velocidad muy grande y que lo más importante para poder diseñar y ejecutar una estrategia digital es estar aprendiendo todo el tiempo y liderar uno ese proceso de transformación digital más allá de que estamos las agencias para acompañarlos para ayudarlos para implementar siempre digo el liderazgo digital tiene que partir de la organización es lo único que no podemos delegar todo lo demás estamos nosotros para ayudarlos pero es importante que ustedes puedan comprender que el éxito depende de que ustedes se comprometan con liderar esta transformación digital tan necesaria y sobre todo en esta época pandémica que lamentablemente nos ha tocado vivir así que bueno agradecerles a todos los comentarios que tienen por el chat las felicitaciones y obviamente los esperamos el jueves que viene en la próxima masterclass así que un gusto haber estado con ustedes Rafa Lucho un abrazo y nos vemos en la próxima hasta la próxima chicos y recuerden que si no implementan lo que hoy vieron no sirve de nada nos vemos gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo